Hola, ¿qué tal? Un saludo. Me encuentro acá en La Loma, en San Cristóbal, compartiendo con la comunidad, conociendo esta hermosa cultura, conociendo seres espectaculares, esta hermosa vista de la ciudad de Medellín. Así que agradezco a los que me invitaron acá, usando musiquita, usando vallenato, sabroso, compartiendo con las personas. Y eso a mí me hace feliz, estando con la comunidad, estando con la gente, y esta vista tan hermosa, enamora cada día más. Así que esa es la idea, que me invita diferente a las mujeres de Medellín, a conocer los sectores, a conocer los barrios, y que Gustavo Henao, el amigo del pueblo, verdaderamente demuestre que ama la ciudad de Medellín.